La pista grande de la Feria del Campo ha sido el palenque donde la policía municipal madrileña se ha lucido en sus complicadas evoluciones con un grato motivo, brindar un simpático festejo a la población escolar de la ciudad. El acto fue presidido por el príncipe Felipe, que siguió con la máxima atención las complicadas evoluciones de los motoristas. Algunas actuaciones, por su notable dificultad, casi bordean los ámbitos circenses. No cabe duda que esta moto está bien aprovechada. Si seguimos el ejemplo, ahorraremos mucha gasolina. Muy vistosas resultaron también las evoluciones del escuadrón a caballo ataviado con los uniformes de gran gala. La pista grande de la Feria del Campo ha sido el palo de la Feria del Campo. Terminado el festejo, el príncipe Felipe, que había recibido el nombramiento de agente honorario de la policía municipal, abandonó el recinto entre cariñosas muestras de simpatía. Gracias. Gracias. Gracias.